... Agradecer por supuesto que Yanina haya estado aquí en San Rafael, que haya venido, la esperamos muchas veces más. Yanina tiene un conocimiento muy importante sobre todo el futuro turístico, lo que viene, las ofertas, hemos podido, nos ha podido brindar muchísima información que nosotros necesitamos, las conductas post pandemias evidentemente se van a modificar y pandemia mediante también, para lo cual tenemos que estar muy atentos a mejorar nuestro sistema de oferta, nuestra marca está funcionando muy bien, de lo contrario no tendríamos la capacidad descolmada, uno de los pocos destinos de la Argentina que tiene las capacidades colmadas quiere decir que el trabajo sostenido que venimos haciendo en promoción turística ha dado sus frutos, el trabajo sostenido que no lo hace solo el municipio, lo hacen los prestadores del municipio, las cámaras, la entidad, la provincia, en esto ha habido una política conjunta, siempre, no importa si ha cambiado el gobierno, si no ha cambiado, donde por supuesto la iniciativa siempre la tienen nuestras cámaras empresarias que son las que nos han sostenido esta política en el tiempo. Y la verdad que hoy tener la presencia de Javier Espina y de Yanina, que es una conocedora importante, no solamente en proyectar lo que está pasando a nivel social, los cambios de conducta que tiene la sociedad para vacacionar, como lo tienen todos, y en eso tenemos que estar atentos, porque tenemos que ser un destino que compita, que tenga capacidad competitiva, todos los destinos están compitiendo, hoy nos está yendo muy bien, pero no nos podemos dormir en ese sentido. Vamos a vivir etapas en pandemias complicadas, donde uno está entrando de restricciones, saliendo de restricciones, aprovechar esta temporada al máximo para que nuestros prestadores puedan subsistir, es muy importante para nosotros. Y la presencia de Yanina nos da luz, no solamente sobre las políticas que va a hacer el gobierno nacional y que las vamos a poder articular con el gobierno provincial y con nosotros y con nuestras cámaras, sino que nos está planteando los cambios que se van viendo, y eso nos permite estar más atentos para mejorar nuestro sistema de oferta en la temporada baja, que es uno de nuestros problemas. Agradecido totalmente la presencia del vicepresidente del Ente de Turismo, que acompaña este proceso, y por supuesto de Javier Espina, y de la Cámara de Turismo, que está muy activa. Javier Espina es un tipo que está permanentemente atento en estas instancias. Hemos acordado todas las instancias que hemos tenido, difíciles, donde hemos tenido que tomar decisiones, hacer convenios, en momentos muy complejos, donde teníamos que tomar la decisión de cerrar, y las tuvimos que tomar. En definitiva, no estamos para hacer siempre lo que nos piden, sino lo que realmente tenemos que hacer, y para abrir y aprovechar la temporada al máximo. Gabriel trajo un plan en su momento de promoción, cuando estábamos cerrados, y lo ejecutamos, y estamos obteniendo el resultado de haber hecho un plan de promoción mientras estábamos cerrados, de turismo seguro, de turismo al aire libre, y eso ha generado que hoy estemos al 100% de ocupación. Mientras otros destinos discutían entre sí, para abrir o no abrir, o cerrar o no abrir, nosotros pudimos avanzar con un sistema de promoción importante, que fue iniciativa de la Cámara de Turismo, específicamente Gabriel Lezones. Así que agradecerle también a él, porque tiene que ver con esto, con avanzar, con no dormirnos, con seguir trabajando, y estar dispuestos a afrontar cualquier problemática que tengamos. Bueno, ha venido Yanina a dedicarse a San Rafael dos días completos, yo le agradezco, porque San Rafael siempre suele ser una escala rápida, y en este caso hemos podido desarrollar todos los temas, y vamos a seguirlo desarrollando. ¿Qué es lo que se toma al turismo como una política de Estado para el desarrollo de esta gran actividad, que hoy le aporta a la provincia un 9% de su producto bruto, y que si le sumamos el comercio, suma un 24%. También entiendo que San Rafael tiene todas las bondades turísticas o atractivos para ser uno de esos grandes destinos post-pandemia. No lo digo yo, lo dicen los mismos técnicos de la Organización Mundial del Turismo, que el turista post-pandemia va a buscar lugares con estos atractivos, con contacto con la naturaleza, donde la posibilidad de hacer turismo activo en tierra, en agua, la posibilidad de hacer enoturismo en esas casi veintenas de bodegas que tiene hoy abierta el turismo San Rafael, con esa gastronomía. Bueno, tiene una diversidad de productos que hay que trabajar, que también entiendo que San Rafael ha ido rompiendo esos picos de estacionalidad, y que tiene una muy buena ocupación durante todo el año. Pero bueno, no hay que quedarse dormidos, hay que trabajar en la calidad de los servicios turísticos, en la puesta en valor de la oferta de atractivos, y bueno, como les digo, celebrar este trabajo consensuado entre los diferentes estamentos del Estado y el sector privado, para que San Rafael siga siendo ese gran destino a elegir en la época post-pandemia. Nada más que eso.